El primer video de una sólida estrategia de contenidos es un video Sales Letter o BCL. Lo descubrí hace algunos años y no he podido parar de admirarlo. Son geniales, pueden transformar a un completo desconocido en un cliente. Todo con un video, ese es su propósito, vender. Hoy vamos a ver tu origen, ejemplos, la estructura y cómo producirlos con un template que te voy a dejar. ¡Hey! Bienvenido a mi canal Marketing Lover. Mi nombre es Javier Iranzo, un ingeniero convertido en marketero y acá hablamos de marketing. Si eres nuevo, considera suscribirte así apoyas al canal. El video Sales Letter o BCL viene de las famosas cartas de venta o Sales Letter. ¿Qué eran eso? Cartas diseñadas para lograr la venta. Se enviaban por correo o eran publicadas en los diarios, como esta famosísima de acá. Tienen una estructura especial diseñada para persuadir al lector de comprar. Y como ahora hacer videos es más fácil que nunca, se llevó esa misma técnica a un video. Ejemplos. El primer BCL que vi fue de los fenómenos de Sam Cart. Estaba buscando una pasarela de pago en Estados Unidos y llegué a su sitio web. El video que me mostraron me voló la cabeza. Sentía que me hablaba a mí, que resolvía todos mis problemas, que me entendían. Me contaban una historia que me persuadió a comprar. Muy buen producto. Pero además presta atención a... Ey, estaba casi hipnotizado en todo este proceso. Qué gran estructura de video. Quiero aprender a hacerlo. Para que te des una idea de cómo va, vamos a ver los primeros 15 segundos de un video Sales Letter. Y presta especial atención a... Cómo llama la atención con una pregunta. Cómo identifica el problema que la audiencia está teniendo. Y cómo genera autoridad presentando credenciales. En solo 15 segundos. Ya pudiste ver que no es muy sofisticado. Una presentación y audio. Cualquiera lo puede hacer. Pero por supuesto, si querés ponerle mucha más onda, podés. Este video de acá tiene más de 70 millones de reproducciones. Me encantó. Y sigue la estructura de un BCL. Estructura. He visto BCLs de todo tipo de duraciones. Desde los 3 minutos hasta los 90 minutos. A esos últimos los llamamos webinario. Ahora la estructura siempre es igual. Tienen 4 grandes fases. 1. Excitar con la promesa de un mundo mejor. Donde se resuelve ese problema que tenés. 2. Conectan con la audiencia usando historias. 3. Dan pruebas de que todo es legítimo. 4. Convertir con una oferta irresistible. En este video vas a poder ver la estructura de un BCL perfecto. Vas a poder identificar en cada segundo qué es lo que tenés que decir. Y también te voy a dejar para que te copies esa misma estructura, pero acá en Notion, puedes crearte una cuenta gratis, para que empieces a escribir tu guión. Pro tip. Antes de comenzar a escribir, tomate el tiempo para identificar. 1. Grandes beneficios. Por ejemplo, en el BCL que estuvimos viendo, los grandes beneficios son estos de acá. Por supuesto, busca tus grandes beneficios y vas a ver cómo juegan después en el guión. 2. 2. Principales objeciones. Tienes que meterte en la cabeza de tu audiencia y eliminarlas. Por ejemplo, en el video que estamos viendo, las grandes objeciones en la mente de la audiencia son, no tengo experiencia en ventas, no soy un redactor profesional, no tengo un producto super sexy para vender, no tengo una buena cámara. Y por supuesto, les vas a decir, no necesitas nada de eso. 3. Preguntas frecuentes, como por ejemplo, hey, ¿cómo accedo a este producto? ¿Para quién fue diseñado? ¿Qué otra cosa voy a necesitar además de este producto? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? Pero por supuesto, llévalo a tu realidad. Ahora sí, ya sabes lo que es un BCL, para qué sirve, la estructura perfecta. Te dejo de nuevo el video para que lo puedas ver en detalle y también te voy a dejar en la descripción el link a Notion para que te puedas hacer una copia y escribir tu propio guión. No te olvides de ponerle onda y de suscribirte. ¡Chau!